Ok, continuamos con el tema de sistemas polifásicos. En particular, vamos a hablar de un sistema que se llama los sistemas monofásicos de tres hilos. Esquemáticamente, se ve como en el diagrama, tenemos un hilo que es el hilo A, el hilo neutro y el hilo o fase B. Ok, tenemos como característica que el voltaje AN es igual al voltaje NB, y bueno, vamos a decir que este voltaje es el voltaje 1. Tenemos entonces este esquema, donde tenemos dos voltajes B1 conectados de la forma que se ve en el diagrama. AN es el voltaje B1 y luego NB es también el voltaje B1. Bueno, como podemos ver aquí, BAN es igual a menos BN, y si lo sumáramos, BAN, recordemos la notación de doble subíndice, por favor, BAN más BBN nos daría cero. Es decir, los voltajes BAN y BBN están 180 grados fuera de fase. En un esquemático más completo, como el que vemos aquí, que tienen impedancias de carga o impedancias de fase, por eso el subíndice P de la palabra fase en inglés, phase. Las fases, en este caso, las medidas de fase son iguales, y ya sabemos que los voltajes están 180 grados fuera de fase, pero su magnitud es la misma, ¿verdad? Las corrientes que van a fluir, en este caso IAA, el subíndice significa que va de la A minúscula a la A mayúscula por el camino, como habíamos dicho, vamos a recordar el término exacto. Habíamos dicho que era por el trayecto directo, ¿verdad? Eso fue lo que habíamos dicho. Entonces, IAA es esta corriente, subíndice A minúscula a la mayúscula por el trayecto o camino directo. Y, pues, por la pseudo ley de Ohm, es el voltaje entre este punto y este punto, que es el mismo A minúscula, N minúscula, que A mayúscula, N mayúscula, entre la impedancia de fase. Lo mismo, I, B mayúscula, B minúscula, es decir, para acá, será el voltaje entre este punto y este punto, entre la impedancia de fase. Y esas corrientes son iguales, dado que los voltajes son los mismos y las impedancia de son las mismas. Recordemos que este y este son exactamente iguales. Este y este están 180 grados fuera de fase. ¿Cuál es la diferencia entre B, BN y BNB? El orden del subíndice, ¿verdad? Bueno, haciendo una ley de corriente de Kirchhoff, nos damos cuenta que la corriente I, A minúscula, A mayúscula, más la corriente I, N minúscula, N mayúscula, deben ser o debe ser su suma igual a la corriente que va para acá, ¿verdad? B mayúscula, B minúscula, es decir, esto más esto debe ser esto. Pero si estas dos son iguales, pues la resta debe ser cero, ¿verdad? Entonces la corriente del neutro es cero. Esta corriente del neutro, del hilo NN, es cero. Esto ocurre en un sistema balanceado o simétrico. Esto no cambiaría si nosotros tuviéramos una impedancia aquí. La corriente seguiría siendo cero en un sistema balanceado o simétrico. ¿Ok? Esto es muy interesante. Siempre que haya un sistema balanceado o simétrico, sin importar que haya en el neutro, esté o no esté con una impedancia, habrá corriente cero en el neutro. Inclusive, de hecho, quiero hacer una pequeña corrección. No importa si hay aquí una impedancia en el neutro o si hay una impedancia aquí y acá. Mientras estas impedancias de línea, Z de línea, y que esta también sea 7 de línea, es decir, que sean iguales, ya son iguales en AA y BB, la corriente del neutro va a ser igual. Si hay impedancia en el neutro, ZN, la corriente del neutro va a seguir siendo igual, porque el sistema va a seguir siendo balanceado o neutro. ¿Ok? Bien. Sigamos. Vamos a hacer el análisis de un sistema no balanceado. Noten que el no balanceo se da porque, bueno, pues este es de 50 y este es de 100. Bueno, vamos a resolverlo. Nos piden encontrar la potencia en todos, la potencia promedio de todos los elementos. Bueno, pues aquí no hay otra cosa que hacer más que echarnos un análisis de mallas. Bien divertido, ¿verdad? Entonces, pues procedemos. Hacemos nuestra malla 1. Empezamos de aquí en n minúscula. Sería menos 115, más 1 y 1, más 50 y 1 menos y 2, más 3, disculpen, es y 1, el 50. ¡Uy! Mi goma está un poquito grande, esperen. Eh, goma, 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 goma. Más 50 y 1 menos y 3, ¿verdad? Porque es 50, estamos aquí, ¿verdad? Más 3 y 1 menos y 2, ahora sí. Igual a 0. Para la segunda malla es también menos 115, más 3 y 2 menos y 1, más 100 y 1 menos y 3 igual a 0. No es cierto, no es igual a 0, porque me faltó este, ¿verdad? Más y 3, ahora sí, e y 2. Y vamos por la tercera malla, que sería 100 y 3 menos y 2, más 50 y 3 menos y 1, más y 3, por 20, más j10 igual a 0. Bien, son mis tres ecuaciones para la malla 1, 2 y 3. De ahí, hay que reescribir las ecuaciones agrupando coeficientes de I1, coeficientes de I2 y coeficientes de I3 y términos independientes del lado derecho. Entonces, para I1, identifico que en la primera ecuación, en esta, I1 solamente tiene 1 y 3 y 50, es decir, aquí arriba, aquí arriba y aquí arriba, es decir, hay 54 y 1. No hay un complejo, para I2, solo hay este, con su 3 de afuera y negativo, menos 3 y 2. Y para I3, pues solamente está este, ¿no? Sería menos 50. Y esto va a ser el 115 que está al principio, que pasa positivo. Esta es la ecuación 1. En el caso de I1, está el 3 y el 100. Y ya, ¿no? Entonces sería... No es cierto. Espérdame tantito. Sería, sería, sería... Sería el 3. Aquí, este es un I2, ¿ok? Sería nada más el 3, disculpen, sería menos 3, I2. Ajá. No, vamos a... No, vamos a... I1, I1, I1. Unos 3, I1, que es este de aquí. I2 son un montón, ¿verdad? Sería 3, 100, I1, sería 104. Y del I3, ahí sí hay una. Ahí es el primero que tiene complejos. Porque... No, I3 es este de aquí. Nada más es menos 100. Menos 100, I3. Y otra vez el 115. Déjame que esté bien. Menos 3, I1, menos 104. No. Ah, sí, más 104, más 104. Menos 100, I3, igual 115. Bien. Sería la 2. Y la 3, sería... ¿Cuántas I1 hay? Hay solamente la de 50 negativa, menos 50, I1. De I2, tenemos... la de 100. Y la de... la de... Vamos a ver. La de... Pues sí, nada más la de 100, ¿no? Sí. Bueno, 100. I2. Y para I3, ahora sí tenemos complejas. Para I3 tenemos esta, esta y todo esto, ¿no? Entonces, en real tenemos 170. Y en imaginaria tenemos J10. Y en real, así en término independiente, digamos, tenemos, pues absolutamente nada, ¿no? Cero. Y pues ya nada más, ¿no? Este... Pues como que no hay mucho que hacer ahí. Pues no. No hay mucho que hacer. Bueno, pues resolvimos el sistema de ecuaciones. Voy a ver cómo nos va. Pues sí, ahí lo hacemos como Dios nos dé entender. Y nos queda I1, I2, I3, resolviendo por algún método ahí que se nos ocurra. Nos queda aquí I1 es 11.24, ángulo D, menos 19.83 grados, I2 es 10.37, ángulo D, unos 21.8, y I3 es 9.39, ángulo D. Y, menos 24.47. Todos son volts, volts, y además son arremeses, ¿eh? Todo es arremese, acuérdense. Ya tengo las corrientes de mallas, de las mallas. Eso indica que I1 es automáticamente IAA. Ahora, que I3, perdón, que I2, disculpen, es menos, menos, IBB. Está en orden, está en la dirección incorrecta, recuerden. Esto es IBB. Bueno, falso, espérense, espérense tantito. Está en la dirección correcta. Estaría, sería negativa si la hicieramos escribir así, ¿ok? Pero, como la queremos de B mayúscula y B minúscula, está en la dirección correcta. I3, pues I3 es otra cosa, ¿verdad? La del neutro, vamos a ver, este sistema no es balanceado, entonces la del neutro no va a ser cero, ¿eh? Vamos a escribirla aquí abajo. Y, N minúscula, N mayúscula, pues tiene que hacerse por Kirchhoff. Kirchhoff, en este caso sería, hagámosla, sería I, B mayúscula, B minúscula, menos IAA. Porque esta, ay, Dios mío, porque esta es la suma de esta y esta, ¿verdad? Sí, esta estaría de este lado sumando, entonces la paso del lado derecho, restando, y me queda la del neutro sola. Ahora, entonces el resto, pues las dos que tengo, ¿no? Esta de aquí y esta de acá. Hago mi resta de I2 menos I1, porque las tengo. Haciendo mi resta me queda de 0.9459, ángulo de menos 177.7 grados amperes. Y, pues ya procedo a hacer todos mis cálculos de potencias, ¿no? Vamos a hacerlos aquí. A ver, voy a hacer, voy a ver, espero que quepan aquí. Potencia de 50, voy a hacer de la de 50 ohms. Va a ser igual a I1 menos I3 magnitud al cuadrado por 50. Y I1 menos I3, cuando hacemos la resta del fasorcito, bueno, de los fasorcitos, que es 11.24, ángulo de menos 19.83 gradito, menos 9.39, ángulo de cuánto? Menos 24.47. La magnitud que me da es 2.028, ángulo de lo que sea, ¿no? Por 50. Y eso me da 205.6 watts. La potencia de la de 100 va a ser la corriente I2 menos la corriente I3 magnitud por 100. Cuando hago mi resta y saco amplitud, me va a dar 1.083 al cuadrado por 100. Y esto me da 117.3 watts. La potencia de la de 20. Esa sí está. ¿Por qué solamente la de 20 ohms? O sea, está y no J10. Porque J10 tiene una potencia promedio cero porque es un elemento puramente reactivo. Es un inductor. Entonces, no hay potencia de J10 o la potencia cero. La potencia de 20 es la corriente I3 en amplitud al cuadrado por 20. O sea, hace 9.39 al cuadrado por 20. O sea, hace 1.763 watts. Entonces, sumatoria de la P de las resistencias es 23.22 watts. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la potencia de la fuente 1? La de arriba, vamos a decir eso. Bueno, pues sería BRMS, I1, I1, bueno, corrijo, IAA. Bueno, corrijo, es lo mismo. Es decir, esta corriente, I1 que es en amplitud, sería 11.24, por el coseno de teta menos fi, cero menos, menos, 19.83 grados. Eso da 1.216. De la segunda fuente, 115, por I2, que es 10.37, por el coseno de cero menos, menos, menos 21.8. Este es I2, ¿eh? Y eso es igual a 11.07. La sumatoria de esas potencias es de 23, 23. Que obviamente, pues redondeo, es exactamente lo mismo, ¿no? Iguales, que es lo que sabemos que debe dar, ¿no? Entonces, comprobamos que las potencias que entregan las fuentes y que consumen las, o absorben las resistencias, coinciden, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer nada más un cálculo aquí arriba. Que sería... Esperen un segundo. ¡Ah! Aquí omití algo. Este número de acá, hago una pequeña aclaración. Si ustedes lo hacen, no es la suma de este, con este, con este. Me faltó hacer algo. Lo quiero hacer acá arriba, por eso. Me falta la potencia de 1, que es esta, la potencia de esta 1, la potencia de esta 3. Vamos a hacerla rápido. La potencia de 1, la de arriba, será la magnitud de I1 al cuadrado por 1, o sea, 11.24 al cuadrado. La potencia de 3 sería I1 al cuadrado por 3, y la potencia 1, la de abajo, sería I2 al cuadrado por 1. Esto me da 126.3 watts. Esta me da 2.7 watts. Y esta me da 107.5 watts. Ahora sí, si a estos números, estos números, se los sumamos a los azules, si nos da este valor que está acá. Esto que yo marqué aquí en rojo, son pérdidas. Son las pérdidas en las líneas de transmisión, en AA, NN y BB. ¿Ok? Es decir, porque si no, no les iba a dar la suma y se iban a quedar de por qué. ¿Dónde están esos joules perdidos? Bueno, esos watts perdidos. Están perdidos en las líneas de transmisión AA, NN y BB. ¿Ok? Como se darán cuenta, los sistemas no balanceados son de flojera porque es un análisis, en este caso, de mallas, ¿no? No es que sea difícil, pero por el manejo de complejos se torna un poco tedioso, por decirlo menos, ¿no? Pero bueno, sigamos. Bueno, vamos a parar ahí y ahorita hacemos este problema que acaban de ver. y ahorita tenemos este problema. Gracias. Bueno, vamos a empezar. ¡Gracias!